Por una mujer casada Dicen que voy a morir Mentira no me hace nada Si ella me quiere seguir Cuando la abrazó y la besó Toda se pone a temblar Me dice que su marido No la sabe acariciar El chavo que la tenía A mí no me puede ver Después que no la vestía Ni le daba de comer A mí no me gusta el chisme Pero ella me lo contó Su marido ya no la hace Por eso lo abandonó Voy a hacerle un abanico Con plumas de un pavo real Su marido no le daba Lo que yo le puedo dar Adiós, prieta consentida Dile adiós con tu querer Dile que lo que buscabas Lo hallaste aquí con Miguel El cuervo con tantas plumas No se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo Tengo querida y mujer El que ame mujer ajena Tres cosas debe tener Guaraches, buenas correas Y patas para correr Música 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 Gracias por ver el video